Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a este ciclo de charlas sobre epidemias que hemos organizado desde el CCC y CONICET Córdoba. Ya hemos tenido dos sesiones brevemente, una sobre modelos matemáticos, la otra sobre modelos estadísticos relacionados con la propagación y evolución de pandemias. Bueno, esta es una sesión que mira a las epidemias desde otra perspectiva, que es la perspectiva de las ciencias sociales. Bueno, es una unidad bien diferente. Primero que nada quiero agradecer al doctor Carbonetti, que ha sido el que ha convocado a todos los invitados, al doctor Esteban Llamosas, que va a coordinar, y muy particularmente a todos los participantes que, bueno, amablemente han accedido a compartir con nosotros sus experiencias y su conocimiento, sus intereses. Bueno, esta convocatoria tiene como objetivo principal conocernos. Bueno, hoy tenemos el invitado especial de Buenos Aires, el doctor Mario Pecheni, vicepresidente de Asuntos Científicos del CONICET. Pero todos los demás participantes invitados son de Córdoba. Así ha sido en todas las demás sesiones. Y bueno, ha sido muy interesante esto de conocerse, porque luego viene la otra etapa, que es la de interactuar. Y también la de valorarnos. Bueno, así que eso es todo. Nuevamente agradecido a todos los participantes y a los asistentes. Bueno, es lo que sea, hacemos todos un lindo momento. Así que los dejo con el doctor Llamosas. Pero antes que nada quería compartir la pantalla para que vieran entonces el trailer que quede la grabación que vamos a empezar a realizar a partir del momento. También quiero aclararles que la presentación esta y todos los demás que hemos tenido, que han sido grabados, pueden acceder a la grabación a través de la página del CST CONICET Córdova y también de las redes sociales del CST. Bueno, adelante entonces con la actividad. Bueno, bueno, muchas gracias Marieca. Tomo la palabra yo entonces y asumo mi rol de coordinador de esta charla. Como decía la doctora Perillo, es la tercera charla de este ciclo que está organizando el CST CONICET Córdova y en la reunión de hoy nos toca a los representantes de las ciencias sociales para hablar justamente sobre propagación y evolución de epidemias desde la perspectiva de nuestras disciplinas. Tenemos seis expositores, cada uno yo los voy a presentar muy brevemente a medida que les toque el turno para hablar. Cada uno sabe que tiene un tiempo aproximado entre 8 o 10 minutos con alguna flexibilidad para presentar brevemente su tema y que al final de las presentaciones vamos a abrir la conversación para que quienes están asistiendo o entre ustedes mismos puedan conversar. Así que le pido a todos y todas que tengan preguntas que las vayan anotando en el chat. Gerardo y yo, que está haciendo la asistencia técnica, nos vamos a encargar de sistematizarlas y de trasladarlas a los expositores al final de sus presentaciones. Muy brevemente, podemos decir que hoy vamos a escuchar en el mismo orden que aparece en el flyer de difusión a la doctora Lorena Saletti, quien nos hablará de la importancia de la perspectiva de género en salud. Al doctor Leandro González, que hablará de escenarios potenciales de mortalidad por la epidemia de COVID-19 en Argentina 2020. Al doctor Mario Pecheni, que hablará de preocupaciones y demandas frente a COVID-19, encuesta al personal de salud. La doctora Natalia Bermúdez, de cómo darle legitimidad a las experiencias de las comunidades en contextos de pandemias, desafíos políticos en la intervención desde las ciencias sociales. Al licenciado Alfredo Félix Blanco, que hablará de coronavirus y economía, lecciones de la pandemia. Y cerrará el doctor Adrián Carbonetti, hablando de la pandemia de gripe español en Argentina, 1918-1919, lecciones del pasado. Sin más preámbulos, yo presentaría a nuestra primera expositora de la reunión de hoy, a la doctora Lorena Saletti, que es doctora, licenciada en psicología, investigadora de CONICET, se especializa en desigualdades de género y salud pública, y su lugar de trabajo es el CIEX, el Centro de Investigaciones y Estudios de Agricultura y Sociedad. Nos hablará sobre el impacto de las desigualdades de género ante el COVID, presentando parte de los resultados obtenidos a través de dos estudios de nuestro contexto, uno cuantitativo y otro cualitativo, con el objetivo de reflexionar sobre la importancia de esta mirada en la respuesta a la pandemia. Lorena, entonces, te escuchamos con gusto. Muchas gracias, Esteban. En primer lugar, agradecer la invitación del CCT. Es muy importante hablar y, como dijo Mareka, vincularnos y conocer los trabajos que estamos realizando, así que, en ese sentido, muchísimas gracias por la invitación y por permitir traer la importancia de la perspectiva de género ante esta situación que estamos pasando. Bueno, en primer lugar eso, ¿no? Destacar la importancia de la perspectiva de género en la salud de las poblaciones para comprenderla y diseñar estrategias para abordarla, para la prevención, la promoción de la salud, me parece que es crucial con o sin pandemia, ¿no? Experiencias anteriores como que tuvimos con el Zika o el Ébola, por ejemplo, ya nos han dejado como la acción la importancia de incorporar esta perspectiva en el abordaje de estas problemáticas y, bueno, es un elemento fundamental para poder hacerlo, disponer de datos desagregados, porque nos va a permitir contar con un buen diagnóstico para poder abordar la situación. Lo ideal es contar con estos datos desagregados por identidad de género, clase social, edad, etnia, etcétera, para poder cruzarlos y estudiar la complejidad de los impactos que tienen cuando se cruzan precisamente estos ejes de desigualdad social y cómo eso provoca un impacto en la salud de las personas. Al momento, en nuestro país disponemos vía Ministerio de Salud de datos de Contagios, desagregados sí por identidad de género, y datos de mortalidad por identidad de género y edad. No obstante, poco sabemos, por ejemplo, de lo que ocurre con población trans, ya que estos datos que se presentan hasta ahora son binarios, no sabemos si es que no ocurren o por qué no se codifican así. No sabemos ahí qué pasa. A pesar de este sesgo, los datos disponibles nos muestran que en nuestro país tenemos una tendencia que nos está indicando una prevalencia de contagios similar entre mujeres y hombres, pero una mayor mortalidad entre los varones. Esta tendencia se está observando a nivel mundial ante el COVID. Hay diversas hipótesis sobre ellos, como sabemos, los avances y los estudios sobre COVID son diarios, cada vez que uno ingresa a una base de datos hay artículos nuevos, con lo cual se están argumentando el porqué de estas diferencias, algunas explicaciones apuntan a factores biológicos, como por ejemplo la protección de las hormonas en el caso de las mujeres, o las posiciones de diferentes factores de riesgo, por ejemplo el mayor consumo de tabaco entre los hombres. O diferencias, por ejemplo, en comportamientos protectores. Hay un artículo reciente de Estados Unidos que habla de las diferencias de género en el uso de la mascarilla. Incluso han jugado con el concepto de mascarilla o barbijo con masculinidades y bueno, es muy interesante porque nos muestra precisamente cómo los hombres, por ejemplo, allí parece que están usando menos los barbijos para protegerse del COVID. Sin embargo, en relación a los datos de mortalidad, tenemos que tener en cuenta lo que María Teresa Ruiz Cantero nos advierte en su reciente artículo publicado en Gaceta Sanitaria en relación a los posibles riesgos metodológicos que tenemos. Ella nos advierte que hay una falta de información exhaustiva sobre las muertes por COVID-19 en personas no hospitalizadas, que podría estar influyendo en estas diferencias que conocemos, existen entre mujeres y hombres y que mencioné anteriormente. Sabemos que existen lo que denominamos en salud pública sesgos de género en la práctica asistencial y en el acceso a los servicios de salud. Por ejemplo, hay más errores diagnósticos en las mujeres que en los hombres, en múltiples patologías, incluidas las infecciosas. Y una de las principales razones es precisamente las diferencias entre ambos sexos en cuanto a los signos y a los síntomas de las enfermedades. El clásico ejemplo que se utiliza para explicar este concepto es el del imparto de miocardio. Aquí hay muchísima biografía respecto al tema. Lo que según datos del Ministerio de Salud de España parece que ocurre con el COVID-19 es que los síntomas reportados por hombres son diferentes a los de las mujeres. Y esto podría, dice María Teresa Ruiz Cantero, traducirse en una menor sospecha diagnóstica de la enfermedad en las mujeres y también en una mayor hospitalización de los hombres, que luego se traduce en una mayor mortalidad, que es lo que es reflejada en los datos que he comentado. Pero además sabemos que el sistema de género vinculado a la salud, en concreto ahora en el COVID, está impactando de manera diferenciada en el mayor riesgo de vivir situaciones, por ejemplo, de violencia de género, que se profundizan en esta situación de aislamiento social, preventivo y obligatorio, y que ha generado, por ejemplo, mayores denuncias llamadas a líneas de detención de violencia y que el femicidio también sea uno de los delitos que no ha disminuido en este contexto. También esta crisis ha destacado el valor de los cuidados y ha visibilizado la desigual distribución de los mismos en nuestra sociedad. Algo que las feministas venimos enunciando de hace tiempo, ¿no? Por ejemplo, la importancia de valorar el trabajo que se realiza dentro de los hogares como trabajo y el impacto diferencial de los cuidados, especialmente en la salud de las mujeres, quienes por la desigualdad de género somos las que asumimos principalmente las tareas de cuidado dentro y fuera del hogar, que se suma a otras tareas que ya realizamos y que impactan de manera desigual en nuestra salud, por ejemplo, con un mayor cansancio o menos horas de sueño. Los escasos datos que disponemos sobre estos temas en este contexto ya nos están advirtiendo de una mayor sobrecarga de trabajo que ha generado el aislamiento social preventivo y obligatorio, especialmente para las mujeres. Esto lo están comentando, señalando, por ejemplo, el estudio de las compañeras del TELAR aquí en Córdoba. Y en nuestra encuesta, que detallaré a continuación, también observamos una diferencia entre mujeres y hombres de casi un 10% en relación al mayor tiempo dedicado al trabajo de cuidados en el hogar y a la mayor dificultad para conciliar las distintas esferas de la vida entre las mujeres. También en relación a los cuidados, es fundamental tener en cuenta que casi el 60% del personal de salud en nuestro país son mujeres. Visibilizar las desigualdades de género, que ya sabemos que existen en las profesiones sanitarias, es fundamental en este contexto, puesto que podrían acentuar estas desigualdades, podrían verse acentuadas la segregación, por ejemplo, vertical, horizontal, o las situaciones de violencia de género dentro de los mismos servicios. Alejándonos aún más de lo que ya estábamos del ideal de equidad en el sector salud. Con todos estos antecedentes sobre el tema, a continuación voy a mencionar algunos de los resultados de dos estudios que estamos realizando desde el Programa de Salud, Enfermedad y Prácticas del Curar del CIEX. El primero es un estudio cuantitativo que realizamos con encuestas en todo el territorio nacional a población general en la primera fase de la pandemia, esto fue a 20 de marzo, por situarnos en el tiempo, donde adaptamos un cuestionario online e indagamos diversas variables vinculadas a prácticas de prevención, percepción de riesgo, impacto emocional, entre otras. Participaron en la primera toma de datos más de 3.000 personas, pero seleccionamos una muestra representativa por identidad de género y edad de 992 personas de todo el país. Voy a destacar dos resultados principales derivados de este estudio que tienen que ver con lo que estoy hablando. El primero es la percepción de riesgo de COVID, que la medimos con una escala Likert del 1 al 7 a través de dos preguntas. La primera era ¿qué posibilidad cree usted que tiene de contagiarse de COVID? Y la segunda era ¿qué severidad consideraba que tenía en caso de infección? ¿Cuán grave sería la enfermedad en otras palabras? ¿Cuán grave sería enfermarse? Bueno, ¿por qué estas preguntas son muy relevantes dentro de la salud pública? Porque sabemos que la percepción de riesgo, medida en este caso con estas dos dimensiones, se vincula a la adopción de determinadas prácticas de prevención. Nuestro análisis indica que las mujeres, en comparación a los varones, tienen mayor percepción de riesgo frente a COVID. Esto es coherente con la literatura que indica que en general las mujeres solemos reportar mayores niveles de percepción de riesgo a diversas enfermedades. O en otras palabras, los varones perciben menos riesgo de enfermarse también frente al COVID. Probablemente, bueno, aquí podemos argumentar distintas hipótesis teóricas. Pensamos que se debe a que los mandatos de género que precisamente asignan a los varones valores de protección, de fortaleza, valentía, ponen en riesgo justamente en muchas ocasiones la propia salud de los varones. Y bueno, y esto se ve reflejado, por ejemplo, en la menor percepción de riesgo que tienen ante esta enfermedad. Otro resultado que nos parece importante comentar tiene que ver con las respuestas a dos preguntas abiertas que incluimos en la encuesta, orientadas a explorar los sentimientos que genera el COVID y las expectativas, las consecuencias positivas que las personas pensaban que podría generar esta situación. Estos resultados sí están publicados en la revista de ciencia y salud colectiva, así que están disponibles. Lo que vimos fue que la incertidumbre, el miedo, la responsabilidad, la angustia fueron las expresiones más relevantes entre las personas participantes y se manifestaron principalmente entre las mujeres, quienes también reportaron más que los varones sentimientos de soledad y vulnerabilidad. Por otro lado, en cuanto a las consecuencias positivas que la pandemia podría generar en nuestra sociedad, las mujeres en comparación a los varones valoraron más la interdependencia, es decir, la importancia de los lazos sociales que esta situación pone en manifiesto, ¿no? Y la posibilidad también de reflexionar sobre la propia vida, sobre la sociedad, la relevancia de los afectos y el cuidado por el medio ambiente. Estas diferencias que observamos en esta parte entre comillas cualitativa de la encuesta podrían explicarse, por un lado, por la socialización de género, que vincula de forma a diferenciar a las mujeres con lo afectivo, con los cuidados, con la expresión de las emociones y los sentimientos, mientras que esta misma socialización de género, en el caso de los varones, obstaculiza la expresión de los mismos, ¿no? De los sentimientos y de la afectividad. Pero también consideramos que esta mayor expresión de miedo, por ejemplo, y de angustia que manifestaron las mujeres en nuestro estudio, podría estar dando indicios de que esta pandemia las afecta particularmente por su lugar de desigualdad en la estructura social. En segundo lugar, estamos realizando otro estudio, en este caso, donde estamos haciendo entrevistas cualitativas telefónicas, por supuesto, con profesionales sanitarios de Córdoba, Cava y Resistencia en Chaco. En este estudio, que es otro, nos interesan muy resumidamente dos cuestiones, son como los dos objetivos principales. Primero tiene que ver con indagar la inclusión de la perspectiva de género en la respuesta de la pandemia, y en segundo lugar, conocer el abordaje actual del sector salud frente a la problemática de las violencias de género. Como resultados preliminares de estas entrevistas, que hasta ahora tenemos 20 realizadas, nada más, puedo comentar así a grandes rasgos que en su gran mayoría, salvo excepciones, les profesionales de la salud desconocen el impacto del género en la pandemia de COVID. Y cuando existe este conocimiento, se vincula principalmente a motivaciones individuales de las personas, es decir, un compromiso personal de leyes profesionales en estos temas, pero no a un compromiso institucional o una cuestión de políticas públicas vinculada a incluir la perspectiva de género ante esta problemática. ¿Se entiende la diferencia? Porque es muy importante destacar este compromiso que estamos observando. Por otro lado, la reorganización que la respuesta al COVID ha producido en la atención sanitaria, particularmente restringiendo el acceso a la atención, estaría dificultando el abordaje de las violencias de género desde el sector salud y el acceso a otros derechos de salud, como por ejemplo, el acceso a métodos de anticoncepción, tratamientos hormonales de resignación de género, otros medicamentos por enfermedades crónicas o interrupciones legales del embarazo, lo cual es bastante preocupante. Por último, mencionar que observamos en las entrevistas un impacto importante en la salud de los profesionales y las profesionales sanitarias, alta precarización, reorganización, estrés, en fin, distintas cuestiones para seguir profundizando. Para concluir, escuchamos mucho en los discursos últimamente públicos, ¿no? La importancia de los cuidados y de la vida como prioridad ante esta pandemia. Sin embargo, ¿estamos incluyendo las voces de las mujeres y de las personas con identidades de género disidentes en las respuestas a esta pandemia? Creo que esa inclusión real nos daría no solo pistas de cómo abordar esta emergencia, sino también de por dónde ir hacia un futuro mejor para cambiar nuestra sociedad profundamente desigual y poner los cuidados y el sostenimiento de la vida en el centro de la misma. Muchas gracias por su atención. Bueno, muchas gracias Lorena por ajustarte al tiempo asignado. Sí, corrí bastante. Está bien, incluso podías usar algún minutito más. Vamos a ser un poquito flexibles porque sabemos que es muy breve. Bueno, recuerdo a quienes están interviniendo en la reunión que pueden comenzar a preguntar a través del chat. Bueno, vamos a dar paso ahora a la segunda presentación del doctor Leandro González, doctor en demografía, licenciado en ciencias políticas, investigador independiente de CONICET, cuya especialidad es la vulnerabilidad sociodemográfica y proyecciones de población, también con lugar de trabajo en el CIEX, que nos hablará de escenarios potenciales de mortalidad por la epidemia de COVID-19 en Argentina 2020, presentando avances de investigación sobre niveles de mortalidad potenciales para Argentina en 2020, a partir de tres hipótesis de incidencia de la epidemia de COVID-19. Leandro, por favor, te escuchamos. Muchas gracias Esteban. Agradezco a las autoridades del CST por la invitación y por compartir este espacio con los colegas que están exponiendo junto conmigo. Bien, mi enfoque va a ser un poco más cuantitativo. Me quedo con la mirada un poco más clásica de la demografía sobre la evolución de la mortalidad y que tiene en cuenta la identidad de sexo y no de género, porque en la lógica de las estadísticas vitales, oficiales, no se tiene en cuenta todavía la temática de la identidad de género, en primer lugar. Y en segundo lugar, cuando trabajamos con proyecciones de población, hay una mirada más cuantitativa y necesitamos considerar patrones socio-ideológicos de la mortalidad, como vamos a presentar hoy en esta tarde, y también de la reproducción biológica. Por eso que el lenguaje va a ser diferente, incluso mi compañera, Morena, pero de ninguna manera inválida el panorama que ya ha presentado sobre las desigualdades de género. Bueno, bien, voy a compartir mi pantalla para poder ser más claro en la exposición y que sea más accesible para ustedes también. Bien, en primer lugar, voy a sintetizar la evolución reciente de la mortalidad en Argentina a partir del indicador de esperanza de vida al nacimiento. Y en segundo lugar, les presento las estimaciones de posibles impactos de la epidemia en la mortalidad que podríamos esperar para Argentina en este año. Aquí, en este primer cuadro, les muestro cómo habría evolucionado la esperanza de vida en Argentina, a diferencia de otros sexos, desde el año 2010 en adelante. Y como podemos apreciar, y como es clásico en demografía y en salud, las esperanzas de vida femeninas, responden a la curva superior, son más elevadas que las esperanzas de vida masculinas. Esa tendencia, naturalmente, va creciendo suavemente y, como podemos ver, en nuestro país habría tenido un amacetamiento y descenso entre los años 2014 y 2016. Esto ocurre cuando hay problemas sanitarios puntuales y las condiciones de vida socioeconómica son regresivas, es decir, que indirectamente estarían afectando la salud de la población y produciendo una mortalidad a edades más jóvenes. Y en los últimos años, hasta el año 2018, contamos desde el último dato publicado por el Ministerio de Salud de la Nación, podemos ver que hubo una leve recuperación en ambos sexos y, a partir de 2018, deberíamos hacer la comparación de los escenarios hipotéticos a futuro. Lo que sí es importante ver son las diferencias a nivel país. Aquí te presento, en primer lugar, cómo fue la evolución de la esperanza de vida en la población femenina. En el centro tenemos, en línea negra, la información del total del país y tome una provincia por cada región de nuestro país, incluyendo la ciudad autónoma de Buenos Aires. Es decir, aquí es muy importante que veamos la importante diferencia o la brecha que hay de mortalidad al interior de nuestro país. Fíjense cómo Ciudad de Buenos Aires y también Tubut, en este caso una representación de la Patagonia, superan a la provincia de Chaco en prácticamente seis años de vida, en promedio, lo que es una brecha realmente importante y también creciente. Y otra cosa importante a ver, la disminución esa relativa que veíamos en 2014-15, en el caso de la provincia de Chaco se adelanta un año. Es decir, que las provincias con menores condiciones de vida comienzan a descender su esperanza de vida antes que el resto de las jurisdicciones. Y es justamente en esta provincia de Chaco donde más gravemente está incidiendo la pandemia junto con los partidos de Gran Buenos Aires. En la placa siguiente podemos ver el mismo panorama, pero a la población más culina. Aquí vemos también que hay una dispersión creciente de las jurisdicciones con mayor o menor esperanza de vida en nuestro país. También el descenso parece adelantarse un año más todavía y la brecha se aumentaría a siete años de esperanza de vida entre las jurisdicciones. Bien, ahora les presento el ejercicio de impactos potenciales para ver qué podría pasar con esta epidemia si pudiéramos hacer un poco de futurologia hasta dónde puede llegar en términos de mortalidad. Para eso, relevé todos los boletines que difunde diariamente el Ministerio de Salud, recopilando por edad y sexo la cantidad de fallecimientos. Propuse tres escenarios hipotéticos. Proyecté desde el año 2010 hasta 2020 cada uno de estos escenarios hipotéticos para lograr estimaciones de esperanza de vida según grado de impacto. Y ahí realizó un análisis de años de esperanza de vida para ellos para poder valorar cuál sería la incidencia de esta enfermedad. Aquí les muestro el relevamiento de las funciones que hice hasta el día 20 de mayo. No se publica esto lamentablemente de manera diaria, así que hay que tomarlo de cada boletín. Al 20 de mayo teníamos un total de 403 fallecimientos en total, de los cuales el 60% correspondía al sexo masculino y un 40% al femenino. Lo otro importante es tener en cuenta que la edad moral de los fallecimientos a esa fecha eran los 70-74 años, mientras que mujeres de 80-89, es decir, los hombres padecen más y a edades más jóvenes. Tomando ese patrón de edades relativas, propuse definir tres escenarios de mortalidad potencial por COVID. Para ello, primero, estimé cuál habría sido el número de muertes que podríamos haber esperado en 2020 si las condiciones sanitarias hubieran sido las normales y metiden y da algo así de 335.000 muertes. Y a este número de muertes le sumé tres posibles números de muertes por COVID efectuada por el Ministerio de Salud. Un escenario bajo en el cual incremento en 3.000 muertes, un escenario medio en el cual a los 335.000 fallecimientos le sumo 10.000 muertes más, o un escenario alto en el cual llego a sumar hasta 20.000 muertes. Y le aplico, por supuesto, la misma estructura etaria que había relevado anteriormente. Vamos a ver los resultados que nos dan. Primero, la variación de la esperanza de vida nos muestra que en las columnas en amarillo que representan a las mujeres, las mujeres en todos los casos verían incrementado la esperanza de vida entre 2018, que es el último año que tenemos datos certeros, a la estimación al 2020. En cambio, los hombres comenzarían a bajar su esperanza de vida a partir del escenario medio. Es decir, si llegamos a un total de 10.000 fallecimientos por COVID, la esperanza de vida masculina descendería. Efectivamente, la ganancia de las mujeres también descendería, pero siempre se mantendría en números positivos positivos. Luego, para medir correctamente la variación en el nivel general de la mortalidad, el método más adecuado es el de años de esperanza de vida perdidos, tomando como meta la edad 85 años. Y esto nos muestra una tendencia semejante. Las mujeres descenderían su nivel de mortalidad, como es de esperar, en cualquiera de los tres escenarios, aunque la ganancia cada vez es menor a medida que se agrada el escenario. Y en cambio, los hombres, a partir del escenario medio, comenzarían a incrementar su nivel general de mortalidad, llegando hasta un tercio más de lo estimado para 2018. Y para ir terminando, aquí les presento la desagregación por edades. En el caso de las mujeres, vemos que, a pesar de que el grupo de 65 a 74 son las que tienen mayor mortalidad por todas las causas, la epidemia de COVID y los distintos escenarios impactarían con mayor fuerza relativa en el grupo 55-64 y 75-84 años. Aunque ese impacto sería reducido, o sea, debería aumentar hasta un 2%. Y en general podemos decir que a partir de los 45 años de edad, la mortalidad en las mujeres aumentaría solo si se produjera el escenario alto de un número de unas 20.000 defunciones en todo el año 2020 por COVID. Finalmente, para varones, dando un poco el panorama, si bien el grupo de mayor impacto sería los 55-64 años, parecido a las mujeres, el impacto sería mayor, aumentaría hasta un 17% el nivel de mortalidad en esas realidades. Y en los escenarios medios y altos de COVID, el aumento de mortalidad se verificaría desde los 35 años de edad. Bien, para terminar por este momento, quiero advertir de que esto es un ejercicio simulatorio que lo he realizado al momento que se va desarrollando el fenómeno. Y no podemos adivinar hasta qué punto llegará la epidemia. Ojalá que estos escenarios sean muy altos. Ojalá. Argentina va bastante bien hasta el momento, pero no sabemos cuándo será el pico y cuántas defunciones se podrán registrar por esta enfermedad. ¿Cómo lo vamos a saber? Así sea cierta. Cuando se hayan terminado de registrar todas las defunciones del año 2020 y se publiquen, que es para esperarlo alrededor de fines del año 2021. Otra cosa importante es que acá coincide la mortalidad directa de COVID. No es considerado la mortalidad indirecta, se llama. Es decir, todas las afecciones que se han complicado, como enfermedades crónicas, como cardiovasculares, hipertensión, etcétera, etcétera. O eventos que pueden haber, que efectivamente han aumentado, como los femicidios, hubo homicidios o suicidios que han sido agravados a raíz del distanciamiento social de la cuarentena. Y por otro lado hay que pensar que no toda mortalidad le resta años en este sentido, sino, por ejemplo, la cuarentena puede hacer disminuir efectivamente el número de accidentes de tránsito, que al producirse a edades jóvenes, estos fallecimientos le ahorrarían años de vida perdidos a la población y tal vez tiendan a compensar parte de la mortalidad directa o indirecta por coronavirus. Lo que sí es claro de que esta epidemia confirma y refuerza la sobremortalidad masculina que venimos respetando en nuestro país de manera histórica. Así que, bien, Esteban y colegas, esto es por el momento, y quedo atento a los comentarios y las preguntas de los asistentes. Bien, muchas gracias, Leandro, por la claridad de la exposición y de los cuadros que nos presentaste. Así que pasaríamos inmediatamente a la tercera presentación, a cargo de Mario Peccheni. No sé si está por ahí, Mario. Doctor en Ciencia Política, investigador principal de Colicet. Su especialidad son los derechos humanos, la salud y la sexualidad. Su lugar de trabajo es el Instituto de Investigación Gino Germani de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, y se desempeña en estos momentos como vicepresidente científico de Colicet. Así que, Mario, comenzamos a escuchar. Hola, acá acabo de conectar el micrófono. Buenas tardes y muchas gracias. Voy a ponerme el cronómetro. Voy a compartir con ustedes una investigación que hicimos con Azul Mortiz, Laura Antonietti, Alejandro Capriati, Silvina Ramos, Mariana Romero, Javier Mariani y Fabián Ortiz, que ayer recibimos la aceptación de la revista Medicina, y que va a salir, calculo, la publicación ahora el mes que viene. Por eso hice un cambio abrupto de lo que iba a presentar, ya que está esta publicación fresquita, digo, bueno, la comparto con todas y todos ustedes. A ver, ¿cómo? No estoy logrando pasar de diapositiva. Ahí está. Bueno, se trata de un estudio que hicimos del 1 al 3 de abril de este año, cuando había pasado menos de un mes entre el primer caso registrado, diagnosticado de coronavirus en el país. Es un estudio de contra transversal. El objetivo de la investigación fue indagar las condiciones y percepciones sobre el clima organizacional en el sector salud, en los tres subsectores, o sea, público, obras sociales y privado, con cinco dimensiones de análisis, que son las del liderazgo, la comunicación, los recursos institucionales, la cohesión o gestión de los conflictos y la capacitación. Hicimos online, a través de este método del Sarvi Monkeys, 5.670 encuestas a trabajadoras y trabajadores de la salud de todo el país. Ahí están las proporciones, la mayoría eran mujeres, la mayoría eran médicas o médicos, la mayoría eran menores de 40 años, y una buena mitad trabajó, refirió a trabajar en más de un servicio de salud, que como sabemos para este tema del COVID es un problema, porque pueden trasladar de un lado a otro si están con la infección, digamos, puede ser un problema. Y también hicimos con un equipo grande de entrevistadoras y entrevistadores, la mayoría del Instituto Germani, pero también de otros lados, entrevistas telefónicas a informantes clave, también de profesionales de la salud, de distintas, primer nivel de atención, segundo y de gestión, y sobre todo del área metropolitana de Buenos Aires, provincia de Buenos Aires, y en ese momento provincia del Chaco, como se acuerdan o saben, que fue una de las primeras provincias más afectadas. Estas son las dimensiones de análisis, digamos, de esta idea de concepto de clima organizacional, liderazgo, básicamente si hay comité de crisis, si está reconocido, si está referenciado, el tema de la comunicación, que eso apareció como importante, sobre todo, parece hace un siglo, pero esto fue hace dos meses, las fuentes de información, que venían con informaciones cruzadas, contradictorias, y los recursos institucionales con los que contaba el lugar de trabajo donde estas personas trabajan, y sus preocupaciones. También hicimos una pregunta abierta sobre propuestas, sugerencias o demandas. Lo que encontramos, así lo voy a decir todo muy rápido, quienes tenían mejor percepción del clima organizacional, aunque en general la percepción era bastante poco feliz, los varones tenían mejor percepción que las mujeres, los mayores de 50 que el resto de las generaciones, las personas paradójicamente que trabajan en emergencias tenían mejor opinión que el resto, y nos sorprende, quienes trabajan en el sector privado tenían una mejor percepción del clima organizacional que en el sector público, y el distrito con peor percepción es la ciudad autónoma de Buenos Aires, es decir, el resto del país tenía mejor percepción del clima organizacional que la ciudad de Buenos Aires. La dimensión percibida con mayor frecuencia como inadecuada fue la de los recursos institucionales, y salvo por el tema de la vacunación antigripal, el sector público estaba a la par que el resto de los subsectores, en general, para todos los demás, el subsector privado o de obras sociales, los trabajadores de ese subsector tenían mejor percepción que quienes trabajan en el sector público. Aquí están, esto va a ser publicado dentro de poquito, no pretendo que lo puedan ni siquiera leer porque es letra muy chiquita, pero es las frecuencias y porcentajes en número y en proporción de cómo contestaron quienes trabajan en el sector privado o de obras sociales, en el sector público o en más de un subsector. Las preocupaciones, también razonablemente, en ese momento todavía no había atención casi de coronavirus en los servicios de salud, pero estaba la experiencia que venía de Italia, de España y de otros países. De lejos, la principal preocupación de las trabajadoras y trabajadoras de la salud era el miedo al propio contagio y a poner en riesgo a la familia y a los convivientes y a la par, o un poquito menos, pero la contrapartida es la falta de disponibilidad de equipos de protección personal. En el trabajo cualitativo salió que el trabajo en estas condiciones adversas y con insumos escasos no es algo nuevo ni infrecuente, pero en la situación de la epidemia de COVID-19 la falta de equipos de protección fue considerada inadmisible. Surgieron además la demanda de estrategias de contención, todo el tema de la salud mental y el burnout de las trabajadoras y trabajadores de la salud y el tema de la demanda por una comunicación institucional clara y uniforme. Recordemos que estábamos a un mes del primer caso y a 10 días del aislamiento social preventivo y obligatorio. Aquí están las frecuencias de lo que decía de las preocupaciones, como verán ahí contagiarse respondió el 44% que era prioridad 1 de sus preocupaciones y otro 20% prioridad 2 y después seguía el tema de la protección los equipos de protección personal y otros insumos etc. La conclusión general yo me tomé en serio lo de los 8 minutos era en este momento inicial de la epidemia el personal de salud percibía serios déficits en sus organizaciones respecto de las condiciones necesarias para enfrentar la pandemia con diferencias entre los subsectores del sistema. Algunas de estas cuestiones fueron subsanadas con posterioridad pero esto era la percepción a los poquitos días de establecerse el aislamiento social preventivo y obligatorio. Con esto yo concluyo la parte del trabajo empírico propiamente dicho que repito va a estar accesible en la revista Medicina Online calculo que ahora en el mes de julio. Lo que quiero agregar como conclusión que esto ahí hablo a título personal no del equipo que hicimos la investigación acá remito una publicación que hicimos con José Ricardo Aires Vera Paiva que son de Brasil Alejandro Capriati de acá y Ana Muchaste y de México sobre el concepto de vulnerabilidad. Le voy a decir en un minuto el concepto de vulnerabilidad ustedes conocen se puede definir como dice ahí o de alguna otra manera como los aspectos individuales y colectivos relacionados a una mayor susceptibilidad a padecimientos o daños. Lo que yo quiero traer acá es esto es bien conocido la vulnerabilidad pensemos para el COVID hay temas de predisposiciones genéticas hábitos actitudes conocimientos que tienen los individuos también sabemos que la vulnerabilidad social tiene que ver con las relaciones familiares de género de generación y laborales pensemos en el tema del COVID cómo aparece el tema de la vulnerabilidad individual la edad principalmente pero aparece enseguida la comorbilidad y la vulnerabilidad social por ejemplo quienes trabajan en el sector salud justamente por su trabajo tienen una mayor vulnerabilidad que el resto de las personas pero yo lo que quiero insistir y con esto voy a terminar es en este concepto de dimensión programática de la vulnerabilidad la vulnerabilidad no es algo que padezcan o tengan o corran el riesgo las personas o los grupos sociales y después viene el Estado a tratar de dar una mejor o peor respuesta a esa vulnerabilidad el Estado está de entrada produciendo la vulnerabilidad una vulnerabilidad que es histórica que es política y que es estructural y con esto qué quiero decir acá no tenemos una pandemia que llega y sorprende y ahora vamos a ver cómo esta vulnerabilidad se reduce desde las políticas del Estado el déficit de terapias intensivas en estructuras de laboratorio en médicos y médicas terapistas en enfermeras y en enfermeros pero también en la cuestión del acceso al agua corriente por ejemplo en los barrios de emergencia todo esto es una vulnerabilidad que el Estado ha venido produciendo históricamente que hace que individuos y grupos sociales y en este caso los profesionales y las profesionales de la salud estén en un riesgo mayor y en un riesgo evitable por eso la emergencia por supuesto es una situación de emergencia nadie podía prever una pandemia por lo menos quienes lo previeron no tenían la voz lo suficientemente potente para que los escuchen pero en todo caso lo que quiero mostrar con esta vulnerabilidad programática es este papel del Estado que produjo por el desmantelamiento del sistema de salud en muchas de las jurisdicciones o en la totalidad de nuestro país en las cuestiones de la organización de pobreza etcétera que produce esta vulnerabilidad que ahora estamos tratando como podemos de dar respuesta bueno muchas gracias bueno muchas gracias Mario la verdad que me están haciendo trabajar muy poco porque se están ajustando perfectamente al tiempo incluso han sobrado algunos minutitos de la presentación bien vamos a pasar entonces a la cuarta presentación de la reunión a cargo de Natalia Bermúdez doctora en ciencias sociales magíster en antropología investigadora adjunta de CONICET su especialidad es la antropología social y su lugar de trabajo es el IDACOR Instituto de Antropología de Córdoba el título de su presentación es de cómo darle legitimidad a las experiencias de las comunidades en contextos de pandemia desafíos políticos en la intervención desde las ciencias sociales así que bueno Natalia te escuchamos bueno ¿me escuchan bien? perfecto buenas tardes muchas gracias por la invitación la verdad que disfruto esta posibilidad de encontrarnos y de escucharnos en relación a estos temas el título es un poco ambicioso pero bueno la idea era compartir con ustedes algunas preguntas que me hice en relación a una experiencia de investigación que desarrollamos para el MINSID para el CONINSED los primeros días de la pandemia y del cual bueno participó también Mario y que fue dirigido por Gabriel Kessler en relación a bueno cuáles eran las principales dificultades que encontrábamos en comunidades vulnerables en relación al aislamiento social y obligatorio recuerdo que fue elaborado durante los primeros días del aislamiento bueno por supuesto que ese informe está disponible ha circulado así es que no voy a comentar cuáles son fueron los resultados muy interesantes y por supuesto que no da para trabajarlo en tan pocos minutos pero decía sí contarles algunas preguntas que me hice en relación a ese informe desde bueno cuál es el rol de la ciencia social o cuál ha sido el rol de la ciencia social en relación a esta pandemia particular y bueno estas preguntas que pongo sobre la mesa por supuesto solo en forma de interrogantes surgieron a partir de una entrevista que me hizo un periodista cuando yo le contaba que para mí una de las cosas más importantes o más relevantes que había salido de ese informe trataba sobre las representaciones sociales en torno al coronavirus de estas comunidades vulnerables yo trabajo puntualmente sobre los sectores populares y entonces bueno me parecía curioso cómo las representaciones por supuesto estoy hablando en términos muy generales y para no extenderme demasiado se vinculaban a pensar al coronavirus como una enfermedad de afuera que traían personas que venían de afuera y de otras clases sociales por tanto esto seguramente iba a determinar o por lo menos a configurar de alguna manera las prácticas en torno al cuidado de la salud cuando yo comento esto a este periodista y por supuesto no voy a no voy a decir quién era me pregunta me repregunta bueno falta educación ¿no? y entonces esa esa repregunta por supuesto generó en mí otro tipo de preguntas respecto de bueno cómo las ciencias sociales ha contribuido de alguna forma a fomentar esta esta mirada ¿no? entonces me ha preguntado bueno ¿qué hacemos con estos resultados de estas investigaciones? en general las investigaciones las encuestas o los cuestionarios que yo vi circular a lo largo de este tiempo me parece que hacían una referencia particular al diagnóstico a hacer preguntas para bueno para pensar más que en las digamos para después contraponer esos resultados o esas de las investigaciones con las miradas de los paradigmas médicos ¿no? y entonces esa comparación por supuesto siempre nos lleva a hacernos preguntas o respuestas de alguna forma equivocadas entonces mis preguntas o mis interrogantes tenían que ver que es un poco lo que yo sugería en el título sobre la legitimidad de los saberes y de las categorías de los saberes ya conformados en las comunidades respecto de las problemáticas que los atraviesan y entonces me preguntaba también bueno cómo la antropología en particular y las ciencias sociales en general se han preguntado por la legitimidad de esos saberes ¿no? hay por supuesto un enorme camino recorrido y no voy a poder hablar en tan pocos minutos sobre sobre ese recorrido pero bueno sí por lo menos hacer algunas preguntas respecto de de qué pasa con esta mirada y ese choque que nosotros hacemos entre los resultados de nuestras investigaciones y después las confrontaciones con las disciplinas más hegemónicas ¿no? y las respuestas que esas disciplinas hegemónicas dan a nuestros resultados de investigación y que el periodista resumió creo que muy bien en esa repregunta bueno falta educación entonces me preguntaba bueno por ejemplo en relación a la investigación que nosotros nos propusimos hacer que eran cuestionarios muy cortos vinculados como decía a poder entender más las dificultades que salían que los propios habitantes de esas comunidades vulnerables podían decirnos dificultades inmediatas en el pequeño plazo pero también a largo plazo y entonces bueno me preguntaba cuál era el lugar por ejemplo que ocupaba la pandemia en esas realidades tan complejas ¿cierto? por tanto creo que darle legitimidad a esas categorías y darle legitimidad a las propias perspectivas de nuestros interlocutores los que suelen ser ubicados como objetos de investigación permitiría bueno entre otras cosas poder hacer o reformular nuevas preguntas de indagación creo que tiene que ver o se relaciona puntualmente con lo que la compañera habló en primer lugar respecto de cómo estamos haciendo o cómo estamos formulando esas preguntas en nuestras investigaciones y en todo caso cuál es la relación que se produce entre esas preguntas y o cómo nos dejamos permear a partir de las preguntas que nuestros propios interlocutores hacen y acá estoy recordando las propuestas de las miradas más decoloniales que buscan justamente cuestionar las formas o las categorías con las cuales hemos sido siempre pensados y hemos sido siempre preguntados y entonces aquí una de las cuestiones más importantes o por lo menos para mí más valiosas de ese proyecto de investigación pero que como les decía también me parece que coloca algunas preguntas a otros proyectos que he venido viviendo en estos meses están más formuladas como decía desde el diagnóstico y menos preocupadas por relevar las prácticas de resistencias las agencias ya instaladas en nuestras propias comunidades en las comunidades que nosotros abordamos es decir cómo esas personas ya han desarrollado ya desarrollaron a lo largo de este tiempo propias prácticas vinculadas a saberes previos históricamente conformados y en todo caso me pregunto bueno cuál es el lugar que nosotros le damos a nuestras investigaciones individuales pero también a estos proyectos más colectivos de si solo hacemos un diagnóstico bueno creo que nos está faltando esa otra mirada ¿no? Y entonces allí bueno valoro puntualmente en este proyecto que nosotros desarrollamos la incorporación de un punto que puede pasar desapercibido pero que para mí fue central para de alguna forma responder a estas preguntas que intento proponer hoy aquí que tienen que ver con las buenas prácticas ¿no? Relevar cuáles han sido o habían sido en ese momento las buenas prácticas instaladas en las comunidades para poder lidiar con los efectos de la pandemia y con los efectos del aislamiento obligatorio Muy bien creo que estuve dentro del tiempo habilitado cualquier cosa podemos después seguir charlando Bueno muchísimas gracias Natalia sí efectivamente has estado más que bien en el tiempo han quedado algún minutito ahí suelto así bueno lo vamos sumando para la conversación final bueno pasaríamos entonces ahora presentar al profesor Alfredo Blanco licenciado en Economía profesor asociado de la Cátedra de Historia del Pensamiento y del Análisis Económico de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Córdoba exdecano de la misma facultad en la UNC que ha propuesto hablar de coronavirus y economía lecciones de la pandemia y centrarse en los efectos económicos provocados por la emergencia sanitaria y las medidas adoptadas para su morigeración tanto en la economía mundial como Argentina en particular así que profesor lo escuchamos creo que tiene el micrófono desactivado en primer lugar muchas gracias muchas gracias por la invitación y poder compartir estas distintas miradas disciplinares sobre el tema yo voy a tratar de cumplir con el tiempo y si no me haré cargo de los que dejaron de reserva los anteriores participantes bueno lo primero digamos la idea voy a compartir para digamos tener algunos para tener algunos números que me van a hacer falta por supuesto que cuando uno habla de los problemas de las epidemias y sus consecuencias sobre la economía ha habido muchísimas epidemias la parte optimista es que todo el mundo dice bueno las epidemias finalmente pasan eso nos enseñan la gente que las estudian el problema es lo que dejan cuando pasan en términos de vidas y de y en términos además de deterioro de las condiciones materiales de vida lo primero que quisiera decir es que la comparación que se hace por estos días entre el impacto que ha tenido la pandemia del coronavirus sobre la economía en general sobre la economía mundial se lo suele comparar básicamente con dos situaciones que ha vivido la economía mundial la primera de ellas es la gran crisis capitalista del 29 y otra más próxima se busca alguna otra crisis más reciente habida cuenta de que la estructura económica del mundo cambió mucho digamos con la globalización entonces se suele comparar con la crisis del 2008 de los derivados financieros aquella crisis que se desató a partir de las hipotecas subprime en los Estados Unidos bueno esta crisis en realidad motivó como consecuencia de la necesidad de preservar la salud de las personas reacciones muy fuertes de parte yo diría de todos los gobiernos del mundo con distintas intensidades con distintos grados de eficiencia pero en general todos esos gobiernos reaccionaron reaccionaron voy a ver si puedo ver si todos estos gobiernos reaccionaron tomando medidas ¿no es cierto? fíjense ustedes lo que ocurrió con la crisis del 30 en la crisis del 30 el producto interno bruto que es como se mide la cantidad de bienes y servicios que produce una economía en un año en Estados Unidos cayó 25% en los tres primeros años es decir desde aquella semana negra en la bolsa de Wall Street del 29 en los primeros tres meses cayó 25% el producto y el desempleo llegó a ser 25% todo eso estuvo asociado con una caída de los niveles de precios diríamos del nivel general de precios del 30% en aquel momento al momento de dispararse la crisis del 30 en economía el paradigma teórico dominante era el que sugería una gran confianza en los mecanismos de ajuste automático del mercado y que por lo tanto prescribían que el Estado debería abstenerse de intervenir para no generar mayores perturbaciones aún en realidad la primera elección que se sacó de la crisis del 30 y que fue además presentada al mundo académico en el año 36 se produjo una revolución teórica en la economía que fue la revolución keynesiana en el cual cambió ese paradigma de no intervención a esa intervención del Estado para tratar de no solamente tratar crisis tan fuertes como fue la del 30 sino los ciclos que aparecían naturales en el desenvolvimiento de la economía capitalista en Argentina en aquel momento bueno probablemente conozcan este impacto vino dado porque se cerraron muchos mercados Argentina por entonces estaba integrada al mercado mundial como proveedor esencialmente de alimento en el marco de la teoría de la división internacional del trabajo y se cayeron las exportaciones subió el desempleo etcétera ¿no es cierto? bueno eso fue en la crisis del 30 ahora en la actualidad los gobiernos tomaron una decisión digamos hagamos la aclaración que todavía hay algunas discusiones sobre si el Estado tiene que intervenir más o menos yo diría yo diría que a nivel de la profesión de economista nadie puede dudar de que en circunstancias como la que se dispararon a partir de la pandemia de COVID-19 los Estados tienen que intervenir de hecho lo han hecho en distintas maneras como decía recién y eso ha significado restringir la circulación de las mercaderías de las personas establecer cuarentenas confinamientos etcétera y eso obviamente tiene un impacto sobre la economía ahora esta crisis que tenemos no es una crisis keynesiana de demanda ¿qué quiero decir con keynesiana de demanda? una crisis que como consecuencia del desarrollo de la actividad económica de problemas de concentración de ingresos y demás cae la demanda efectiva de la economía y entonces se entra en un proceso de crisis en realidad esta crisis es más grave porque no solamente hay que mirar la demanda que hay una crisis de demanda sino que hay que mirar también que se produce como consecuencia de las necesarias medidas de aislamiento una caída de la oferta entonces hay que mirar los dos lados en una crisis keynesiana uno tiene que atender el ingreso de las personas en una crisis de esta magnitud no solamente tiene que depender prioritariamente eso sino que además tiene que garantizar que la estructura productiva pueda reaccionar una vez que pasó ese periodo de digamos de la pandemia ¿cuál es la magnitud que tiene esto? bueno la magnitud de esto miren eso es en abril en abril la estimación de cuánto iba a caer el producto el producto bruto digamos eso que yo recién decía es la forma de medir la cantidad de bienes y servicios que se generan en una economía bueno a nivel mundial esto muestra aquí el año pasó creció 2.9 el producto una caída del 3% y hago la siguiente salvedad las economías avanzadas allí caen más y las economías que se llaman emergentes en realidad caen menos porque ahí está la influencia de algunos países entre otros China que seguramente van a tener una recuperación más rápida pero digo eso muestra la magnitud que tiene la crisis ¿cómo es esa misma esa misma información? pero mirándolo digamos por áreas bueno ahí está la caída de Estados Unidos es casi 6% en América Latina la caída es 5,2 ¿no? y en el área del euro es mucho mayor todavía porque es 7,5 es decir la magnitud de esta crisis probablemente cuando pase algún tiempo y la revisen los historiadores va a ser la crisis más grande que tuvo el capitalismo y que vino motivada en una circunstancia que digamos es exógena probablemente es exógena al desarrollo de las actividades económicas pero seguramente no es exógena al comportamiento de los hombres con relación a la actividad económica ¿no? seguramente se revisará qué es lo que sucedió para que se disparara esta pandemia bueno les decía respecto de la crisis del 2009 porque alguien podría decir bueno en la crisis del 30 el grado de internacionalización de la economía era mucho más bajo y por eso era digamos los efectos se podían aislar más bueno acá está la comparación de cuánto cayó en la crisis de los derivados financieros en el 2009 el producto cayó 0,1% y en este periodo 2020 las estimaciones que hay estas estimaciones del fondo monetario hay varias que son superiores enseguida se las muestro pero va a ser 3% o sea 3 puntos del producto quiere decir que esta crisis efectivamente comparada con la crisis del 30 comparada con la crisis de los derivados financieros una crisis singularmente fuerte aquí está una estimación de OVDE está presentado para un conjunto de países una estimación distinta ustedes ven que aquí el mundo esta estimación de OVDE es de la semana pasada esta estimación dice que no que el mundo no va a caer 3 va a caer 6 y allí están todos los países bueno no quiero demorarlo con eso la eurozona claramente también aparece con una caída déjenme que les diga una cosita sobre los países emergentes sobre los países periféricos ese grafito que está ahí muestra qué pasó con los capitales que están en los países emergentes en distintas crisis en la crisis de los derivados la crisis financiera del 2008 en la crisis por la venta del 2013 en la devaluación en China del 15 en el 2018 y ahí está abajo el COVID 2020 fíjense los países y en el eje de abscisas lo que se grafica en realidad es desde el primer día desde el primer incidente que dispara la crisis cómo va sucesivamente a los 30 a los 60 o a los 90 días bueno los mercados emergentes cuando hay una crisis en general no en este en cualquier crisis en cualquier inestabilidad que hay en la economía global se produce que los inversores se van de los países emergentes y cambian eso suele llamarse fly to quality volar hacia la calidad y se van y cuando se piensa en calidad se piensa en instrumentos que no tienen riesgo entre otros por ejemplo normalmente se piensa en las letras del tesoro de los Estados Unidos bueno eso en esta crisis fíjense qué diferencia que hay la salida ha sido realmente muy grande en los países de la Argentina la estimación esta que está hecha por un instituto financiero internacional da que es más casi casi medio punto del producto de la salida de estos de estos de estos países acá tenemos Argentina allí tienen como evolución el producto interno esta es la estimación que ha hecho el Fondo Monetario 5.71 la caída para 2020 de la Argentina y el Fondo Monetario estima que Argentina se recuperaría en 2020 esta estimación como la estimación que hizo el Banco Mundial como las van revisando porque se va advirtiendo que la profundidad de la crisis hace que se sea menos optimista aquí tienen para otra proyección que es la del Banco Mundial como caerían como cambiaron las proyecciones de caída o las diferencias que hay de proyecciones entre las que se hicieron en enero del 2020 cuando el año empezaba cuando no se tenía todavía información sobre la pandemia y como cambiaron pasaron prácticamente todas en realidad Argentina ya tenía una estimación de caída Argentina venía con recesión ya y fíjense como el impacto digamos se aumentó tanto ¿no? ¿Por qué para Argentina es complicado? Bueno Argentina entró a este problema yo creo que con cinco cuestiones que son debilidades por un lado con una fractura social que se manifiesta claramente en los niveles de pobreza que tiene la Argentina en segundo lugar por una tasa de inflación muy alta mientras recién estábamos escuchando las exposiciones INDEC dio a conocer la tasa de inflación de mayo por si no la escucharon es 1.5 es la misma que la de marzo es decir una tasa de inflación baja en términos relativos ¿no es cierto? pero que nos ubica con una inflación en los últimos 12 meses del 43% bueno una tasa de inflación muy alta con una situación fiscal y tributaria complicada lo cual sin lugar a duda le quita margen de maniobra a las intervenciones que tiene necesariamente que hacer el Estado con un frente externo complicado porque la toma Argentina en el medio de la negociación con los bonistas que tienen instrumentos de la deuda soberana emitidos bajo legislación extranjera y a su vez con un estancamiento económico Argentina hacía varios años que no generaba empleo privado etc. ¿no? bueno eso me parece que es un condicional que es muy fuerte el gobierno tomó una serie de medidas ustedes las conocen pero una gran cantidad de medidas tributarias bonos congelamiento préstamos a tasa cero etc. ¿no? la pregunta es ¿eso será suficiente? las estimaciones dicen que no es suficiente porque la economía cae y eso básicamente ocurre primero porque puede haber problemas de eficacia o deficiencia en la aplicación de las medidas ha habido muchas quejas de que a veces no llegan al tiempo las decisiones que se han tomado no se materializan rápidamente pero sin lugar a dudas los dos elementos que son determinantes de eso es la profundidad del problema por un lado y por otro lado las restricciones que dijimos tenía la economía argentina esas fragilidades más un problema tan severo es el que genera una digamos una una situación muy complicada ahora ¿cuál es el impacto que puede tener esto con digamos lo provisional que deben ser las predicciones en economía ¿no? nosotros estamos acostumbrados en Argentina en los medios de comunicación a veces que sale un señor y dice bueno el lunes que viene llega el holocausto final de todo y en realidad eso yo suelo decirle a mis alumnos yo tengo los alumnos el último año antes de egresar y suelo decirle que deberíamos tratar de parecernos más a los astrónomos que a los astrólogos pero lo que sucede es que el mercado demanda profecías más que proyecciones y predicciones pero de todos modos hay algunas cosas que sí se pueden decir con cierta digamos con cierta prudencia y algunas cosas que sí se pueden decir fíjense ustedes la caída que ha tenido la economía argentina estos datos que les habíamos mostrado ese dato es oficial de INDE que en marzo de este año contra marzo del año pasado había caído 16% hay algunos datos más recientes de consultoras privadas FIEL dice que de abril a abril caímos 25% la industria y Orlando Ferreres dice que caímos 27% bueno más allá de la discusión y de los decimales en realidad lo que dice es bueno ha habido un colapso muy fuerte por el lado del mundo que hizo el gobierno tomó todas esas medidas y vamos a empezar a escuchar una discusión que es con todo esto que hemos hecho como ha aumentado el gasto porque no hay posibilidad obviamente la necesidad de aumentar el gasto para atender la emergencia sanitaria la necesidad de aumentar el gasto para atender a los sectores más vulnerables que son golpeados por la crisis obviamente hace que el gasto sea más grande y a su vez como se derrumbó la actividad económica la recaudación es menor entonces el gobierno tiene la única opción que queda es que ya el déficit fiscal sea mayor y entonces financiarlo con emisión monetaria bueno eso hace que la base monetaria que es la cantidad de dinero que tiene la economía los economistas lo llaman dinero de alta potencia porque es el dinero que puede controlar el gobierno esta es la evolución desde el 15 de enero hasta el 1 de junio de la base monetaria ¿cuánto es la base monetaria? 2 billones y medio entonces vamos a empezar a escuchar muchas voces que dicen bueno con este aumento es 51% el aumento de la base monetaria vamos camino a tener una inflación este bueno yo les voy a dar en esto mi opinión la economía en realidad es un terreno de opinión el razonamiento que se hace es que el mayor gasto público como el millón de recaudación es más déficit más déficit es más emisión y más emisión es más inflación bueno en economía las causalidades no son tan lineales la discusión de la relación de dinero a precios es una discusión que tiene varios siglos miren en la época de la colonia la extracción de metales preciosos de América la cantidad de metales que se llevó a España dio lugar a un fenómeno que un historiador denominó la revolución de los precios en el siglo XVI y desde aquella época se discute cuál es la relación que tiene los medios de pago el dinero con los precios no hay prueba de que esa relación sea directa mucho digamos lo que sí se conoce es que si hay un efecto además hay un rezago desde el momento en que se produce la expansión monetaria hasta el momento en que aumentan los precios pero yo personalmente creo que no vamos a tener en el corto plazo no vamos a tener ese efecto entre otras razones porque por un lado porque hay control de precios porque hay tarifas congeladas el tipo de cambio del cual hablamos todos los días está relativamente controlado me refiero al tipo de cambio oficial porque va a haber mayor demanda de dinero por motivo precaución en economía se estudia que el dinero es decir yo tengo dinero acepto tener dinero digamos básicamente por tres motivos o porque necesito hacer transacciones o porque voy a especular en alguna operación o por precaución por si me pasa algo bueno en esta circunstancia obviamente cuando salgamos de esto la gente va a tener más precaución los que tengan posibilidad de consumir van a haber modificado su conducta y entonces esto va a generar una situación en que el derrumbe de la demanda no se va a recuperar rápidamente por otra parte tampoco hay hoy presiones salariales muy fuertes porque los asalariados en la opción de perder empleo o aceptar perder poder de compra obviamente han aceptado perder poder de compra ¿no? Entonces esta 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 situación ¿cómo creo que podemos decir que vamos a salir? ¿cuál va a ser el escenario en el cual vamos a salir? Alfredo le pido le pido por favor si puede que ya llegamos el doble de tiempo termino termino bueno esas son las estimaciones de caída del producto de Argentina simplemente le digo y termino con esto que a la Argentina que sale va a ser una Argentina que tiene más pobreza indigencia más desigualdad social que vamos a salir con alta inflación vamos a tener dificultades fiscales va a haber más concentración económica y deberíamos esperar mayor puja distributiva obviamente el escenario para quienes tienen que tomar las decisiones va a ser sumamente complejo me usé todo el tiempo de los otros discúlpenme no bueno muchas gracias Alfredo de todos modos como vamos a tener un tiempo al final de las exposiciones para conversar y voy anotando que hay consultas y preguntas sobre lo que van diciendo seguramente tendrán un espacio para ampliar o completar lo que presentaron así que bueno pasamos a la última presentación de la reunión a cargo de Adrián Carbonetti doctor en demografía licenciado en historia investigador principal de CONICET cuyas especialidades son la demografía histórica la historia social de la salud y la enfermedad su lugar de trabajo es también el centro de investigaciones y estudios sobre cultura y sociedad y quien se desempeña actualmente como vice director del CCT CONICET Córdoba el tema que ha propuesto Adrián es la pandemia de gripe española en Argentina 1918-1919 lecciones del pasado Adrián te escuchamos bueno muchas gracias Esteban agradezco a a Marieca que nos da la posibilidad de poder explayarnos sobre los temas que nos obsesionan sobre estas cuestiones por lo menos para el caso mío que es sobre la historia de la salud y la enfermedad digamos sería como una especie de caso raro yo acá de lo que voy a hablar fundamentalmente y acá con esto comparto de lo que voy a hablar fundamentalmente es sobre la pandemia de gripe española en la Argentina que bueno en realidad este trabajo es parte de un libro que hemos elaborado con Dolores Rivero y que bueno aprovecho para pasar el chivo va a ser presentado el jueves de la semana que viene por Facebook a las 19 horas ya estaremos pasando digamos la presentación bueno con respecto al tema este de la pandemia de gripe española una de las cuando yo empecé a trabajar más o menos hace como nueve años una de las cosas que me llamó la atención es que se trataba de una pandemia olvidada es decir en la Argentina el desarrollo que había tenido la epidemia había sido olvidado por completo y esto no solo pasaba acá en la Argentina pasaba en Uruguay pasó en Portugal ni siquiera tuvo un fuerte digamos o alguna muestra de interés cuando se cumplieron 10 años allá por 1918 1919 pero bueno ahora es como que la pandemia de gripe española en realidad ha tomado vigencia a partir de ciertas ciertas relaciones que se pueden hacer con relación a la pandemia de COVID que estamos sufriendo en este momento ¿sí? Entonces bueno ¿de qué se trató en realidad ustedes? Una vez comentándole a un médico le dije si estoy estudiando la pandemia de gripe española y me dice me imagino la cantidad de españoles que habrán muerto bueno no tiene nada que ver la pandemia de gripe española con España porque bueno los primeros casos se dieron en Texas en Fuston en un cuartel y a partir de que el movimiento de tropas que comenzó a desarrollarse como consecuencia de la primera guerra mundial bueno se extendió al frente y lógicamente que como consecuencia de que las potencias en ese momento estaban en guerra había cierta censura sobre los datos que podía llegar a generar la la pandemia y entonces digamos el único país neutral que de alguna manera sacaba datos o publicaba datos o los periódicos publicaban datos era España y bueno a partir de ahí se la empezó a denominar la pandemia española de gripe española con lo cual en realidad es la mal llamada pandemia de gripe española ¿sí? más allá de eso a partir de la desmovilización de las tropas que comenzaron a volver a sus a sus países a partir de ese momento la pandemia comenzó a difundirse prácticamente a todo el mundo y en ocho meses había dado la vuelta al mundo ¿sí? se calcula que hay varias hipótesis acerca de esta pandemia acerca de la cantidad de muertes no se tenían en aquel momento los instrumentos estadísticos que se tienen hoy por lo cual podemos ver en vivo o obtener los datos en vivo de la cantidad de muertos de la cantidad de enfermos y demás pero se calcula hay cálculos aproximados minimalistas y maximalistas de entre 20 millones algunos hablan de 40 millones y otros hablan de 100 millones de personas que murieron con lo cual estamos hablando de una mortalidad increíblemente grande en relación por ejemplo a lo que es a la mortalidad que genera la pandemia actual porque estamos hablando además de una población aproximadamente en el mundo de 1.800 millones en realidad bueno pero qué es lo que pasó en la Argentina qué pasó con esta pandemia que fue olvidada bueno acá ustedes pueden ver en este primer gráfico los brotes que hubo de la pandemia de gripe española tuvimos un primer brote que comienza aproximadamente a mediados de octubre y culmina aproximadamente en diciembre acá ustedes pueden ver también que están los datos totales y los datos por las regiones y bueno que yo elaboraba acá ustedes están viendo por ejemplo que en el brote de 1918 la que sufrió más la pandemia fue la región central y digamos verán que en el brote de 1919 que fue mucho mayor que tiene un impacto mucho mayor la que sufre el mayor impacto justamente es la es la región del noroeste esto digamos es para tener una pauta de cuál fue cuál fue justamente la característica que tuvo la pandemia de gripe española en la Argentina es decir tenemos dos brotes el primero de 1918 que genera aproximadamente 4197 muertes para las provincias argentinas una de las cuestiones que tengo datos únicamente para las provincias y no para los territorios nacionales y en 1919 aproximadamente son 16.596 muertes en total podemos hablar de 20.700 muertes para las provincias argentinas y si hacemos una estimación de las muertes para el caso de de los territorios nacionales podríamos estar hablando de unas 3.000 muertes más con lo cual estaríamos pensando en que estaríamos en 24.000 muertes aproximadamente bastante mayor de lo que se ha venido estimando en trabajos anteriores en relación a bueno el impacto que tuvo la pandemia acá española estos son los datos el que he elaborado las tasas de mortalidad por gripe y bronconeumonía que eran justamente las dos formas en cómo se diagnosticaba la pandemia de la pandemia de gripe española como pueden ver digamos hay cierta heterogeneidad en el desarrollo que tuvo la gripe española primero por la cantidad de muertes por ejemplo en términos del momento es decir en 1918 octubre diciembre 1918 abril julio de 1919 eso es una primera cuestión en el número vemos que también tenemos diferentes diferentes mortalidades y tercero la heterogeneidad territorial como ustedes pueden ver acá el caso por ejemplo de Salta tenemos 120 muertes por cada 10.000 personas en Jujuy tenemos 106 muertes por cada 10.000 personas digamos 77 muertes en San Juan y si observamos lo que sucede en la capital federal apenas un 7% es decir si uno sacara más o menos la cuenta en Salta fue aproximadamente 17 veces mayor que la capital Jujuy fue 13 veces más y San Juan 10 veces más que la capital entonces estas heterogeneidades se pueden ver en las tasas de mortalidad por gripe de 1918 en un mapeo que bueno en realidad lo hice yo en un mapeo en el cual se pueden ver que las tasas de mortalidad por gripe en 1918 y las tasas de mortalidad por gripe en 1919 acá como se puede ver es de alguna manera es irregular no hay cierta uniformidad como ustedes pueden ver en el caso de Jujuy perdón de 1919 en lo que sucede en la tasa de mortalidad en la mortalidad de 1918 es muy posible que haya si bien oficialmente es declarada la pandemia o la epidemia en la ciudad de Buenos Aires a partir del ingreso de un vapor que es el vapor de Merara que habría llegado desde Barcelona había pasado por Río de Janeiro que ya estaba infectado pero también lo que podemos ver acá es que en Jujuy y en Salta hay una alta mortalidad en Corrientes hay una alta mortalidad y en San Juan una alta mortalidad con lo cual es muy posible que digamos hayamos tenido o haya habido ingresos desde la frontera y esto de alguna manera era denunciado por los diarios y en 1919 lo que observamos es una especie de degradé que ustedes pueden ver es decir Salta, Jujuy y San Juan Santiago del Estero Catamarca Tucumán digamos que tienen un menor valor Mendoza San Luis y Córdoba y digamos las provincias centrales bueno ¿qué explicación se puede dar justamente a esta heterogeneidad? ¿por qué tuvo esta heterogeneidad tan fuerte la mortalidad por gripe fundamentalmente en 1919 pero también en 1918 esta heterogeneidad territorial desde mi punto de vista hay tres factores que estarían generando bueno por un lado la heterogeneidad en términos de los momentos y del número se debería fundamentalmente a la existencia de digamos los momentos un momento esencialmente climático en el cual octubre a diciembre el clima no le permitía reproducirse tan rápidamente al virus como si sucede en el otoño invierno de 1919 pero hay otra cuestión que es la cuestión esencialmente sanitaria y social simplemente yo saqué del censo de 1914 el porcentaje como un indicador el porcentaje o mejor dicho la cantidad de médicos por cada 1914 perdón la cantidad de médicos por cada mil habitantes según el censo de 1914 y como se puede observar la mayor cantidad o la mayor parte de los médicos se encontraban justamente en la ciudad de Buenos Aires y esto no era únicamente digamos que se trataba de únicamente que estaban los médicos y fíjense también el porcentaje de población analfabeta la ciudad de Buenos Aires es justamente la que tiene como un indicador social es la que menos cantidad de muertes tendría perdón la que menos cantidad de población analfabeta tendría y esto se puede ver fundamentalmente también en este cuadro que está por regiones y acá observamos que la región central es justamente la que mayor cantidad de médicos por cada mil habitantes tiene la que tiene mayor cantidad de farmacéuticos la que tiene mayor cantidad de enfermeros y la que tiene mayor cantidad de salas por habitante es decir de alguna manera el desarrollo que tuvo la gripe de un mayor impacto en el noroeste de las provincias argentinas estaría en relación también a las condiciones sociales y sanitarias que se habrían generado en ese momento pero hay otro elemento que es fundamental que es la estructura que tenía la Argentina para luchar en contra de las o para combatir las epidemias era esencialmente un un sistema fracturado en el sentido de que digamos a nivel nacional se encontraba lo que se denomina el departamento nacional de higiene que era el que se encargaba del combate a las enfermedades de epidemias y demás en la capital y en los territorios nacionales mientras que en cada una de las provincias lo que se encargaba de eso era los los territorios los consejos provinciales de higiene y en este sentido estamos hablando de provincias muy pobres como por ejemplo Salta Jujuy que tenían escaso este escaso presupuesto para combatir la enfermedad este escasa escasa infraestructura como lo hemos podido ver y eso lógicamente que generaba un problema grave debido a que digamos desde el punto de vista político y había otro elemento que era fundamental que es el tema de la información el gobierno nacional recibía información del exterior las provincias mandaban delegados para informarse de qué es lo que estaba pasando en la capital y cuando volvían a la ciudad a las sus respectivas provincias digamos ya la epidemia estaba instalada y estaba generando una gran cantidad de muerte entonces de alguna manera el problema fundamental era la fractura la fractura política en términos de la lucha o fractura política en términos institucionales además al no existir un sistema completamente integrado que permitiera hacer circular la información y que permitiera hacer circular las políticas en todas las provincias y esto lógicamente que generaba que generó justamente esta heterogeneidad en síntesis y como para ir terminando digamos hay dos elementos que justamente consideramos que tienen que ver con las enseñanzas que nos permite esto que nos permite la gripe española en relación al COVID primero es que al igual que en todas las pandemias aquellos que llevan la peor parte son justamente los sectores más pobres y bueno y justamente es aquellos que hay que proteger la segunda es que digamos no hay forma de luchar en contra de una pandemia más que con un sistema integrado de salud que permita hacer circular la la comunicación y una y digamos y una administración integral de las políticas en contra de la enfermedad bueno hasta acá llegué muchas gracias este cualquier cosa después pueden preguntar bueno muchas gracias Adrián entonces de esta manera finalizamos con todas las presentaciones y abrimos un pequeño momento de conversación si han podido seguir el chat habrán visto que hay varias preguntas para los y las expositores y expositoras yo las he sistematizado a fin de darle cierto orden más allá de que algunos ya han respondido por el chat vamos a comenzar vamos a comenzar con una consulta a Natalia Bermúdez en realidad voy a agrupar dos consultas que son muy similares Natalia te pido que actives tu micrófono Carlos Vital y Lorena Saletti te han preguntado sobre los resultados cuáles son los resultados la pregunta de esas buenas prácticas relevadas y Lorena te pide que si podés ejemplificar sobre esas buenas prácticas identificadas bueno muchas gracias por darme la palabra yo lamentablemente en un rato tengo que desconectarme pero seguramente voy a terminar de escuchar el debate posteriormente sí en realidad en este informe que hemos publicado aparecen relevadas esas buenas prácticas de acuerdo a las comunidades vulnerables a las que hacemos referencia son numerosas sin embargo a mí me gustaría puntualizar algunas en relación a lo que yo más trabajo o lo que más conozco en profundidad que son los sectores populares y me parecía muy interesante en principio lo que salía con las preguntas era la la imposibilidad de reconocer cuáles eran esas buenas prácticas o las prácticas o esos saberes previos que ya estaban conformados en esas comunidades y que podían ser interpelados a partir de esta nueva condición o este nuevo contexto entonces me parecía interesante preguntarnos por qué esa falta de reconocimiento de esos propios saberes y por supuesto que hay una cuestión interesante para ser analizada respecto de que los saberes vienen de afuera o los tienen otros entonces bueno también me preguntaba políticamente cómo desde las ciencias sociales podemos en todo caso potenciar primero reconocer esas buenas prácticas esa agencia esas formas de resistencia esas prácticas saludables en relación a este contexto del coronavirus y en segundo lugar bueno potenciar esos saberes previos esos saberes ya existentes en relación a justo estaba intercambiando alguna charla con otros investigadores que han participado de este informe y bueno coincidían conmigo en que muchas veces están invisibilizados de esos saberes o que las propias comunidades les cuesta reconocerlos en el caso de lo que yo trabajo bueno he podido pensar cómo por ejemplo los comedores se convirtieron en actores fundamentales de lo sucedido no solamente porque articularon el sector privado del sector público e incluso los distintos planes municipales provinciales y nacionales sino también porque articularon justamente esos saberes previos las redes ya constituidas en torno a sobre todo la información veíamos veíamos que en los grupos de whatsapp concentrados a partir de los comedores en los sectores populares se difundía información respecto de lo que había que hacer cómo cuidarse y demás entonces bueno me parecía que vale la pena incorporar en todo caso esas preguntas a nuestras investigaciones y también digamos ir más allá de este diagnóstico para después confrontarlo con los saberes hegemónicos y darle un lugar en todo caso a poder descubrir reconocer y en todo caso potenciar esos saberes previos de estas formas de resistencias preexistentes en estas comunidades no sé si respondí las preguntas Bueno muchas gracias supongo que sí y si no por el chat supongo que lo manifestaran pero muchas gracias Natalia Gracias Bueno vamos a continuar con una pregunta para Mario hay una hay una consulta que veo que ya has respondido por privado sobre que tenía que ver con la continuidad de tu proyecto esa la vamos a dejar pero vamos a pasar a una pregunta que realiza Carlos Vittar del CIEX un poco más extensa que la leeré rápidamente Me interesaría consultarle sobre la vulnerabilidad programática Usted nombró como único autor de este tipo de vulnerabilidad al Estado Divide la pregunta en dos ¿Solo al Estado podemos exigir minimice este tipo de vulnerabilidad? ¿Qué otras instituciones en Argentina son relevantes a su parecer? Y luego pregunta en situaciones de excepción como la que vivimos la capacidad de reacción del Estado depende en gran parte de dimensiones institucionales anexas en particular relativas a la línea de política económica que se sigue en el gobierno que ejerce la administración ¿Cómo valora usted comparativamente y desde una valoración desde su saber a priori hubiera sido el impacto de esa vulnerabilidad programática en Argentina por el COVID-19 si el gobierno hubiera estado en manos de la administración anterior y no la actual? Bueno Bueno Yo voy a agregar nomás una pregunta que hizo Cecilia Reina que la vi ahí sobre si hubo algún tipo de feedback o de comunicación Lo cuento muy rápido sí hubo conversaciones con las autoridades del Ministerio de Salud de la Nación y también recibieron el informe en tiempo real porque esto como el que comentó Natalia Bermúdez se hicieron en la primera semana con unos tiempos absolutamente no habituales para quienes hacemos investigación o sea nosotros hicimos el diseño el comité de ética el campo y la devolución todo en una semana y media porque había la idea era que llegara tiempo pero quiero decir una cosa y después voy a la respuesta a Carlos también nos plantea para nosotros investigadoras y investigadores todo el tema de nuestro vínculo como proveedores de evidencia para las políticas públicas basadas en la evidencia todo se llena la boca de esto pero nunca es muy difícil a veces que desde quienes están en lugares de toma de decisiones se apoyen en la investigación y sobre todo la que viene desde el sistema científico tecnológico y no de esas consultoras que hacen powerpoint y dentro de las evidencias también las que proveemos los de ciencias sociales y humanidades porque pareciera que toda la evidencia es la del ensayo clínico controlado y no como mostraron varias de las intervenciones hoy desde la historia desde la antropología desde la sociología desde la economía podemos proveer de evidencia que como yo no me canso de repetir hasta ahora la única respuesta buena o mala a la epidemia la vinieron dando desde lo social porque el aislamiento social preventivo obligatorio es social no tiene ninguna dimensión por ahora de vacuna o de remedio o de tratamiento bueno y por respecto a lo de Carlos yo hablé de Estado rápido por hablar rápido pero efectivamente la idea de la vulnerabilidad programática es la de todos esos actores que forman las redes de políticas públicas donde el Estado en nuestras sociedades latinoamericanas es el actor central pero no el único es decir todo el tema de la sociedad civil las instituciones intermedias los sindicatos las universidades nosotros todos formamos parte de una noción amplia de lo que es política pública y lo que yo digo que de entrada estamos ahí produciendo vulnerabilidad o produciendo cuidado ¿no? o produciendo respuesta lo vemos como con otros temas ¿no? es decir el Estado al criminalizar determinadas prácticas produce vulnerabilidad al como alguien mencionó al no haber dado también respuestas históricas pues no son de ahora ni del gobierno anterior a determinadas cuestiones de infraestructura producen mayor vulnerabilidad esto también tiene que ver con una pregunta de Gabriel Angelada que no sé si era a mí pero con el tema de una pandemia llega como un tsunami es decir no es previsible por definición pero yo me acuerdo un periodista me preguntó hace dos meses por qué el coronavirus en la ciudad de Buenos Aires afectaba a las clases altas a los barrios ricos y el denga a los barrios pobres y yo le digo mira yo no hago futurología pero dale tiempo porque en un mes vos vas a ver cómo este mapa se va a sobre superponer con el mapa de la vulnerabilidad social y dicho y hecho digamos no hace falta ser gran estudioso en la epidemiología social para saber esto pero volviendo ahora a la otra parte de la pregunta de Carlos es decir primero si efectivamente no es solo el Estado ni el único autor pero si lo que yo quería resaltar es que el Estado no es algo que viene después a un tema de una vulnerabilidad natural o social sino que el Estado está de entrada produciendo patrones desiguales de vulnerabilidad capitalista pero también patriarcal y todas las variables que ustedes quieran incluir y respecto de la pensar que hubiera pasado si desde el gobierno o de administración anterior bueno por lo pronto no sé si el gobierno se hubieran seguido en el gobierno nacional se hubiera restablecido un ministerio de salud o un ministerio de ciencia y técnica que puede ser una cuestión formal pero también tiene que ver con el lugar que se le da a la salud pública o a la investigación y al sistema científico tecnológico público también hay una visión que yo creo que es menor que la del gobierno actual o muy disímil respecto al papel de lo que es la protección social para poder cumplir con las medidas como las de la de la aislamiento es decir quédate en tu casa si no tenés casa o no tenés condiciones en tu casa para quedarte en tu casa con torpeza con problemas el gobierno actual intentó y sigue intentando dar respuesta a estas cuestiones ligadas a la alimentación a toda la serie de problemas que repito no son decimos con Natalia y centenares de investigadores de este país ese primer informe sobre las respuestas sociales ante la pandemia casi todos decíamos lo que ya todos sabíamos desde siempre no eran nuevos los problemas de la pobreza de la marginalidad de la discriminación de la violencia de lo que se les ocurra lo que sí la pandemia y la respuesta del aislamiento ponía unos desafíos particulares a poder responder como se podía ante la pandemia y para terminar la respuesta tampoco hace falta hacer imaginación en la ciudad de Buenos Aires gobierna el gobierno anterior y acá vemos una cuestión muy clara los gobiernos como la ciudad de Buenos Aires o las ciudades gobernadas por el PRO o la UCR grosso modo no se han distinguido mucho de las propuestas del gobierno nacional con matices con énfasis que se yo pero en el sentido de que quienes tienen una responsabilidad de política pública de Estado no no es decir no tienen por decirlo por contraste la irresponsabilidad criminal que ha tenido por ejemplo Patricia Bullrich y las autoridades del PRO hablando alegremente sobre la continuidad de las medidas de cuarentena o sobre cierto falso discurso lo digo con todas las letras falso discurso de los derechos individuales y las libertades porque haciendo un uso espurio de ese lenguaje están poniendo en peligro el primero de los derechos individuales que es el derecho a la vida entonces yo digo que ahí hay una irresponsabilidad grave de la oposición nacional en este momento del país como fue la carta esta de la infectadura digamos un grado de oportunismo y de responsabilidad como lo vemos en otros países como el querido país hermano de Brasil donde discursos similares están produciendo una morbilidad y una mortalidad evitables que dan miedo entonces no hace falta un poco hacer qué hubiera pasado si sino uno lo puede ver hay cierta parte de continuidad del gobierno anterior que está actuando con más o menos pericia pero con una actitud responsable como por ejemplo pienso yo que lo hace el gobierno de la ciudad de Buenos Aires y desde cierta irresponsabilidad total y oportunista usando las consecuencias graves de la pandemia y del aislamiento que por supuesto como vimos recién hace un rato las tienen y las van a tener usarlo justamente para hacer política en el sentido más barato de la palabra bueno un poco abrirse un poco mi opinión personal bueno muchas gracias Mario aquí he ordenado dos preguntas o consultas que son para Alfredo para Alfredo Blanco entiendo que la pregunta de Gabriela Gelada que bueno Mario un poco contestó como fue formulada durante la exposición de Alfredo entiendo que también podría ir dirigida hacia él porque dice otra debilidad con la que Argentina ingresa a mi criterio supongo que habla de la pandemia que ingresa a la pandemia es la falta de previsión o preparación para este tipo de amenazas que impactan más en la concientización social o la falta de formación para la respuesta por lo cual los gastos en respuesta indefectiblemente serán mayores ¿es esto correcto? Esa es una consulta puntual sobre los gastos de respuesta hacia la pandemia si serán mayores por la falta de concientización o falta de formación no sé si quiere profesor hacer un comentario sobre esto o pasamos al siguiente creo que tiene su micrófono de receptivo la falta de previsión no bueno obviamente en una economía yo hablo desde el punto de vista estrictamente del funcionamiento del sistema económico en la cual hay tales grados de incertidumbre y obviamente eso genera que haya muchas menos medidas que puedan pensarse en prevenir no digo un hecho como este tan tan este para inesperado para muchos como fue la difusión del coronavirus sino que es general porque la economía argentina tiene ciclos muy marcados en uno de los gráficos que les mostraba yo yo pongo que es como un sub y baja y bueno eso en general en general la economía capitalista tiene la incertidumbre lógica de un sistema que se toman decisiones de manera atomizada pero cuando la incertidumbre es muy grande obviamente eso inhibe las posibilidades de planificar las actividades ha salido esta semana un trabajo de la comisión económica para américa latina a propósito de los problemas de la pandemia en lo cual ellos han relevado en la región cómo evolucionó por ejemplo los gastos en salud como porcentaje del producto y claramente uno ve periodos en que eso había crecido y ve en la última década por lo menos que hubo una reducción en el total de la región pero bueno la imprevisión tiene que ver con las dificultades generales para administrar la economía Bueno muchas gracias y hay una más para usted profesor que le hace la doctora Perilio que dice ¿cuál sería el mecanismo que llevaría a una mayor concentración económica al final de la pandemia y cuáles las posibles herramientas para aminorarla? Bueno el proceso de concentración recién alguno de los expositores decía que las epidemias castigan mucho más a los más pobres bueno las crisis económicas también y cuando uno mira el mundo de la empresa en realidad las posibilidades de superar periodos críticos son menores en las empresas más pequeñas entonces lo que ocurre en una crisis y es lo que vamos a ver en Argentina en que va a haber empresas pequeñas o medianas que van a tener imposibilidad de seguir desarrollándose y eso genera un fenómeno de concentración ¿cuáles son los instrumentos para mitigar la concentración económica? Bueno en el mundo se han intentado mucho pero existe legislación por un lado en la legislación las legislaciones que promueven las leyes antimonopólicas y que promueven la competencia son un instrumento y el otro instrumento es la acción de promoción del nacimiento de nuevas pequeñas empresas que eso forma parte obviamente de la política industrial ¿cierto? de la política económica en general pero yo creo que efectivamente cuando lleguemos a fin de este proceso y midamos la concentración por cualquiera de los indicadores que se usan para medir concentración económica es decir cuál es la participación en el mercado cuántas empresas son las que representan la mayoría de la oferta del mercado cuál es el grado de dispersión que hay digamos por cualquiera de ellos vamos a tener más concentración económica Bueno muy amable Alfredo quedan dos o tres preguntas más una es para Leandro González que le hace Beatriz Giri veo que ya la has respondido en el chat pero igual de todos modos si querés ampliar algo Leandro la pregunta es ¿cuáles son las variables de los distintos escenarios que has planteado? no sé si estás por ahí Leandro y querés responder parece que el doctor González ya se ha retirado perfecto muchas gracias Gerardo entonces ha respondido en el chat ahí está la respuesta sí sí ha dejado la respuesta por el chat muy bien muy bien entonces ahora tenemos preguntas para Adrián Carbonetti te pido Adrián por favor que habilites tu micrófono la pregunta y dice si tuvieras que comparar acorde a los determinantes de salud de la Lond en la gripe española en comparación al COVID parece ser más el sistema de salud el que determinó la mayor tasa de mortalidad mientras que en COVID-19 pareciera ser el estilo de vida y la genética la pregunta es ¿cómo podríamos estar mejor prevenidos para un rebrote de COVID-19 en base a la experiencia histórica? Bueno en base a la experiencia histórica ¿Quiere que le repita la pregunta a profesor Carbonetti? No, no, no está bien gracias en base a la experiencia histórica yo diría que el segundo el segundo rebrote digamos el segundo brote que va entre abril y julio de 1900 abril y septiembre de 1919 agarró por sorpresa completamente a la Argentina es más el ingreso fue desde el norte y fue desde el oeste como ustedes pudieron ver en los mapas es donde más perdura la epidemia y por lo tanto tiene un mayor impacto entonces digamos y esto también tiene que ver con bueno un poco el tema de las elecciones ¿no? es decir bueno tiene que ver fundamentalmente con digamos mejor dicho para prevenirse creo que hay que mantener un sistema un sistema digamos un sistema institucional ¿sí? conformado con un ministerio bien centralizado desde donde se pueda administrar las desde donde se pueden administrar las políticas y desde donde se pueden administrar desde donde se puede administrar la comunicación ¿no? de tal forma de que las decisiones se tomen automáticamente y las medidas ingresen automáticamente el problema que tuvo la pandemia de gripe española en Argentina en 1919 y no tanto en 1918 fue justamente de que no existieron políticas directamente es decir cada uno hizo lo que pudo no existieron políticas centralizadas porque no había información y no había políticas salvo las que se tomaban por parte de los estados provinciales que repito eran estados pobres no tenían presupuesto por ejemplo para este la generación de medidas que combatieran la enfermedad entonces digamos no pudieron hacer absolutamente nada salvo cerrar las escuelas este poner algún tipo de restricción a la cadena de contagio pero de ahí en más fue digamos librado fue librado al azar entonces uno puede ver en los diarios en Salta en 1919 que bueno que la epidemia se ha se ha extendido a los barrios más pobres y está haciendo estragos y esa es la otra cuestión también yo creo que a ver un poco por lo que decía Mario es decir la pandemia por más que ingrese este por los turistas o porque lo que sea termina afectando a los pobres no hay vuelta entonces digamos bueno cuál es la forma de combatirlo cuál es la forma para no prevenirlo bueno digamos la generación de políticas destinadas a los sectores más desfavorecidos de la población no hay vuelta ahí y esto tiene que ser de ahora en más estamos yo sigo desconfiando mucho de todo esto de esta calma que tenemos en el interior es muy posible que pronto tengamos algo o el año que viene bueno para que no nos sorprenda yo creo que hay que seguir generando recursos justamente para los sectores más desposeídos bueno muchas gracias no tengo salvo que se me haya pasado alguna más preguntas puntuales si tengo un pedido de la doctora María Eugenia Boito que me pide que transmita que le parece que este no es un espacio para posiciones personales no sé si alguno de los expositores o las expositores quiere responder me ha pedido que transmita esto a través del chat y ha dejado un comentario no hay más preguntas puntuales si alguien quiere responder lo puede hacer y si no ya le daría la palabra a María Angélica Pedrillo para que cierre la yo simplemente porque hice un comentario que dije que era título personal lo hice entre otras cosas porque me lo preguntaron entonces si me lo preguntan por honestidad intelectual contesto lo que me parece desde mi punto de vista personal obviamente eso no se desprende de los datos también en la pregunta venía de esa manera es decir no pretendía una respuesta basada en evidencia sino una una ni siquiera opinión porque decir que hubiera pasado si no hay manera de fundarla en la evidencia pero pero es una opinión personal sí yo creo que bueno que en la medida en que todos nosotros estamos haciendo investigaciones y estamos generando conocimientos y tenemos una posición personal mi posición es también una posición personal en última instancia más allá porque bueno porque en realidad puse el acento en la generación de políticas bueno qué es lo que se puede cuál es la lección que nos está dando una centralización de la política indudablemente no hay otra y creo que esa centralización de las políticas y la generación de una cuarentena está salvando vida digo se está comprobando es algo que de alguna manera se está comprobando bien bien Lorena tenés el micrófono silenciado ahora sí por agregar a la discusión si se me permite bueno desde las teorías críticas feministas y otras teorías críticas justamente lo que se pone en cuestionamiento es esta separación entre quien investiga y el tema de estudio que esa separación artificial no es justamente es artificial ¿no? nuestra subjetividad está implicada en todo proceso de investigación y como comentó Adrián desde la elección del tema de estudio hasta las metodologías y por qué estudiamos y por qué hacemos ciencia pública está implicada en nuestra persona ¿no? y nuestro condicionamiento social subjetivo de género etcétera pero me parece pero me parece que la doctora Boito indica por lo que leo que parece que sigue siendo un modelo médico hegemónico en pleno siglo XXI ¿no? con lo cual por lo que estoy escuchando en mis entrevistas coincido con esa apreciación porque por lo menos por parte de lo que estamos escuchando de parte de las profesionales sanitarios ahí hay una cuestión que indagamos sobre si conocen diferencias de género por ejemplo en relación a la pandemia o cómo están abordando las violencias de género y todavía hay mucho desconocimiento por ejemplo de una problemática como la violencia de género entendida desde el ámbito del sector salud no se conoce mucho ¿no? parece que eso fuese otra cosa que no tiene nada que ver con la salud de las personas con lo cual bueno nos queda mucho por trabajar para efectivamente incluir una perspectiva social más amplia que incluya también como dijo Natalia ¿no? las prácticas de los colectivos de las poblaciones son fundamentales para enfrentar esta pandemia desde otra mirada eso nada más gracias bueno muchas gracias bueno hay un último comentario disculpe me parece que la pregunta de Boito no se focaliza en que hay apreciaciones personales sino que le parece escuchar todavía un modelo médico hegemónico más que la respuesta social sí efectivamente también mencionaba eso creo que han hecho Lorena ha hecho referencia también a esa parte de su apreciación bien si no hay más consultas ni preguntas yo daría por finalizado mi rol como moderador les agradezco mucho por su participación han hecho mi trabajo muy sencillo y dejaría que la doctora Perilio cerrara la reunión institucionalmente bueno lo que queda es agradecerles a todos por la participación de esta serie de presentaciones muy interesantes muy diferentes a las anteriores porque es una mirada que no es la mirada hegemónica médica sanitaria tampoco es la mirada cuantitativa de predicción matemática una mirada de análisis mucho más complejo que tiene que tener un lugar en nuestra bueno en nuestros encuentros en nuestra sociedad también y bueno de alguna manera hemos querido llevarla a toda la comunidad del CICT Córdoba y sepan que acá están presentes investigadores del área de la matemática como estoy Galina estoy viendo ahí de la ingeniería química físicos también entonces bueno creo que ha sido verdaderamente un ámbito de encuentro donde podemos intercambiar saberes y podemos ampliar esto hacia otros ámbitos de la sociedad también para que las ciencias sociales tengan un lugar y puedan brindar sus conocimientos y enseñarnos a todos y a todos bueno muchísimas gracias nuevamente a Esteban que hizo muy bien su trabajo a Adrián que ha reunido un grupo muy interesante de personas y a cada uno de los investigadores que ha compartido tan amablemente sus conocimientos sus investigaciones y su tiempo y a todos los participantes por habernos acompañado tenemos idea de seguir haciendo este tipo de reuniones abordando otros aspectos de las epidemias y bueno nos invitamos a que nos sigan acompañando muchas gracias a todos y a todas buenas noches un saludo